amigos miren esta belleza es un monitor msi de 27 pulgadas ips es un panel ips a 144 g para los amantes de los gers vamos a proceder a hacer un boxing para que veamos esta belleza o las cosas manuales cable hdmi bueno aparte esto es como sacar esto viene como complicado amigos hay que ponerlo de este modo nada si hay miedo es que algo se rompa a poner la panza aquí para que demortiguar no sé cómo ver amigos pero aquí está veamos que viene aquí el cable de poder transformador parte de la base los pernos y la tapita de atrás ok de la base también bueno vamos a ir sacando esto bueno amigos hay que armarlo hay que armarlo hay que armarlo de una vez vamos a conectar esto es ya mismo pues lo tenemos que probar ya lo vamos a ver vamos a ir sacando esto allá de un solo no vamos a vamos a estar guardando para después y en el chame ok todo esto vamos a conectarlo ya la corriente está conectada la corriente también está listo bien esta base creo que la podemos poner a un lado una tapadera esto si lo necesitamos justo ahora si lo hacer bien todo eso tiene practicalidad una nave no está guardando soltamente mar continue en medio loco Bueno, salió sin recargar, muy bien. Correcto, viene de fácil ensamble, muy fácil, queda a la perfección, trae el agarre de aquí, ¿verdad? Para hacerlo con nuestros primeros dedos. Ahí está, correcto. Ya podemos apartar entonces. Correcto. Aquí está esta cosita bella. Bueno, viene muy fácil, ensamble parece. Ok, amigo, parece que sí, definitivamente hay que ponerle los tornillos. Pensaba que quizá no fuera necesario ponerle los tornillos, pero tal parece que sí, así que. Vamos a acomodarlos por acá. Trae cuatro tornillos, así que vamos a ponerlos. Vamos a necesitar un pequeño destornillador. Esta tarea. Bueno, la verdad es que voy a poner un poquito más pasado para acá, para que la pata pues quede. Debería ir, bueno, bien pues ahí. Correcto. Me gusta que este monitor trae para ponerlo en pared. Miren qué interesante es. Vamos a poner como monitor, vean, trae la conexión estándar, ¿verdad? Para ponerlo en una pared. O para ponerlo en una base. O para ponerlo en una base. Al otro lado, este es abajo. Pero acabo de darme cuenta que estos mismos pernos que sirven sirven para acá, son los mismos que pueden servir para sujetar, pues la base a la pared. Muy bien. Ahora, la tapita. Parece que solo viene metida, ¿eh? Sí. Por ensamblada que es como para atrapar esto. ¿Vamos? ¿Cómo sería ahí? Ahí está. Está la tapita. Listo. Bueno, amigos. Vamos a meter este estornillador de acá. Y aquí lo tenemos. Guau, guau. Qué belleza. Aquí está. Qué lindo. Bueno, vamos a conectarlo, ¿verdad? A la corriente. Vamos a ver qué tal. Vamos a conectar un cable HDMI. Tengo uno por acá. Listo. Una cosa interesante es que trae dos. Trae HDMI. Ahí está. Ok. Ok. ¿Qué tal si vemos? ¿Qué tal enciende? Vamos a ponerlo con nuestro PlayStation 5 Slim. A ver qué tal. Viene. Miren que hasta entró. Vamos a ver. Ahí. Ahí está entrando y vos ves la lucecita. Viene. Miren qué bonito. Amigos, qué bonito. Qué cosa tan bonita. ¿Veis? ¿Veis? Vamos a ver. 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 La verdad no sé. Vamos a ver. No, pues no tiene, amigos. No tiene volumen. Como ven, ustedes trae dos entradas HDMI y una DisplayPort. Bueno, la puse. Dice que con éxito hasta la izquierda. Bueno, amigos. Como pueden ver, detalles. No trae parlante integrado. Eso significa, pues, que hay que comprarle uno por aparte. Pero miren qué cosa tan bonita. Amigos, la gráfica, la fluidez. Wow. Estamos hablando que tiene 144 Hz. Significa que la PlayStation 5, al menos, está trabajando a 120 FPS. Se tiene que notar. Qué cosa tan bonita, amigos. Qué cosa tan bonita. Vamos, qué pasa con la espada. Tírala. Ah, que no la tengo, era. No la tenía. Con razón. No podía dispararle el congelador. Bueno, amigos. Ya vieron. Es una belleza. Espero les guste. Y espero, pues, este pequeño video, pues, les sea de utilidad para probar esta preciosura.